Desde el inicio del canal, uno de los primeros videos fue sobre los marines espaciales, ¿recuerdan? Hemos recorrido un largo trayecto durante todo este tiempo, y bueno, ha llegado el momento de hablar de los marines primaris, una nueva raza entre los portentosos marines espaciales. Esperando que este video vaya a ser del agrado de todos los oyentes, comencemos. Sabemos que, para el imperio, los marines espaciales son el guerrero arquetípico, creados gracias a una avanzada bioingeniería, estos tipos son, por lejos, la élite de la galaxia. Pero, de un momento para acá, nos dieron de regalo a los marines primaris, que son básicamente una nueva raza de guerreros transhumanos desplegados en un lapso de 10 milenios gracias al archimago Belisarius Cole. Su creación fue ordenada en los días de la segunda fundación por orden del primarca Robert Gilman, en lo que serían los principios del milenio 31. Cole usó la plantilla genética original de los marines espaciales creada por el emperador para su gran cruzada, como punto de inicio para la creación de nuevos astartes. Sin embargo, los primaris son más grandes, más resistentes, físicamente más poderosos y poseen reacciones más rápidas que sus contrapartes originales, a los que ahora se les llaman los primeros nacidos. Además, los astartes primaris tienen 22 implantes en lugar de 19, y su semilla genética es más resistente a la mutación que la de sus predecesores. Fueron, por otro lado, desplegados alrededor de toda la galaxia por Gilman y Cole, durante lo que se conoce como la cruzada Indómitus, después de que la galaxia fuese sajada por la gran fisura en la era Indómitus. Durante 10 extensos milenios, el archimagos Belisarius Cole ha estado trabajando en una tarea impuesta por el primarca Robert Gilman. Antes de que éste fuese mortalmente herido, por el príncipe demonio Fulgrim en los días después de la herejía del Horus. La tarea, una nueva legión de guerreros transhumanos. Trabajando con las órdenes de Gilman, en los próximos 100 siglos, los primaris fueron diligentemente desarrollados y perfeccionados en las hermandades de tecno-sacerdotes en Marte. Como un optimista, pero jamás un idiota, Gilman aprendió de los errores de la herejía de Horus e intentó prever que las fuerzas del caos nunca cederían en su intento de destruir el imperio. Así pues, anticipó que tiempos devastadores y oscuros engullirían a la galaxia de nuevo, y que necesitaría guerreros lo suficientemente resilientes como para hacer frente al caos como nunca antes. Estos tiempos han llegado. Ahora, mientras el imperio de la humanidad está al borde de la aniquilación a manos del caos, la tarea ha sido finalmente completada. Los marines primaris son una nueva generación de héroes creados para salvar al imperio en la época más oscura de su historia. Estos guerreros son el próximo paso de la evolución de los ángeles de la muerte del emperador, genéticamente alterados entre sus ya mejorados hermanos para ser más grandes, más fuertes y más rápidos. Y son, de hecho, refuerzos muy apropiados para la época que vive el imperio. Mientras, los ejércitos del caos se acercan para obliterar al tiempo, en lo que es la treceava cruzada negra y el nacimiento de la gran fisura que divide al imperio en dos. Para ayudarlos en combate, estos guerreros genéticamente modificados están equipados con nuevas armas y armaduras forjadas en el propio Marte, como por ejemplo la armadura Mark 10 Tacticus, equipada por las escuadras intercesoras. Dichas armaduras combinan los más efectivos elementos de las armaduras de la herejía con lo más moderno en tecnología. Por otro lado, también se encuentra el rifle Volter Mark II, el arma arquetípica de los marines espaciales reimaginada y mejorada, perfeccionada hasta sus límites. En el amanecer de la cruzada Indómitus, para retomar el imperio del avance del caos y de los Xeno por igual, el Lord Comandante del Imperio, Robert Gilman, reunió su nueva armada junto con los elementos del Adeptus Custodes, un pequeño contingente de hermanas del silencio y una vasta armada de primaris mientras lucha para liberar los maltrechos bastiones del imperio. Cierto es que la duda siempre ha existido, y mientras algunos capítulos de marines espaciales dieron la bienvenida con los brazos abiertos a los primaris, algunos otros argumentaron que no debieron haber mancillado la creación del emperador. Audazmente, los emisarios imperiales, un ala de los Adeptus Custodes, los guardias élite del maestro de la humanidad, vieron más allá e intercedieron, diciendo que los primaris eran un regalo de la voluntad del emperador. Mientras, los heraldos del trono dorado acompañaron a Gilman en su cruzada, muchos de ellos alzando vuelo para llevar rápidamente el mensaje de los refuerzos de los nuevos hermanos de batalla y poder subir la moral. Además, la presencia de los custodios aseguró que incluso los más tradicionales de los capítulos aceptarían a los guerreros primaris en sus filas. Al final, uno no rechaza un regalo de la mano del emperador así como así. Así pues, el nuevo lord comandante del imperio decretó que, aquellos capítulos más devastados por las guerras que ocurrían serían los primeros en recibir los refuerzos de los primaris. De igual manera, todos los capítulos recibieron dotaciones de primaris para reforzar las diezmadas líneas imperiales en toda la galaxia. Por otro lado, los primaris no fueron solamente creados para reforzar. Por órdenes de Gilman, también se crearon una nueva serie de capítulos que eran parte de la fundación final, compuestos enteramente de primaris. Los guerreros de estos capítulos fueron creados usando únicamente los nuevos procesos descubiertos por Kao, y se les entregó todo lo necesario, armas y armaduras que necesitarían para defender al imperio. Para aquellos dudosos, estos nuevos capítulos aún tenían trazos genéticos de la primera fundación y eran vástagos en las nueve legiones leales de marines espaciales. Para finalizar, muchos de estos capítulos se les asignaron mundos en el borde de la gran fisura, que es el nuevo frente de combate del imperio en contra del caos. Aunque algunos han heredado las fortalezas monasterios vacías de capítulos que fueron perdidos gracias al desgaste de la guerra, muchos de estos mundos hacen frente a amenazas como lo son los demonios del caos, así como oxenos, piratas y mutantes. ¿Podrán entonces los marines espaciales primaris poder dar ese empujón que el imperio necesita para sobrevivir? ¿O simplemente será otro esfuerzo imperial en vano? Deja tu opinión en la caja de comentarios, nos encantaría leerla. Les habló en este nuevo video Andrea González para El Rincón de Marco.